Muy bien, damos gracias a nuestro Dios que en su bendito amor nos permite estar juntos para poder exponernos una vez más a esta enseñanza de nuestra escuela Evimade queremos orar para invocar su nombre y así también la dirección del Santo Espíritu de Dios para que no solamente hayan informaciones sino que haya una impartición del Espíritu en la enseñanza porque eso es lo que anhelamos, que Dios imparta, toque nuestro espíritu, grabe en nuestro ser lo que vamos a aprender y nos enseñe cómo vivirlo y nos comprometa más con la obra de su reino Oremos al Señor Amantísimo Dios, Padre eterno, Tú eres el Dios de la historia Daniel dijo que Tú mudas los tiempos y las edades, que Tú quitas y pones reyes Tu trono es trono de todos los siglos, Tu nombre es el Eterno nos acercamos a Ti con reverencia y con gozo y gratitud en esta mañana traemos el corazón abierto, estamos ensanchados para recibir la enseñanza de este día Tócanos, impártenos que Tu Espíritu Santo pueda activar Señor de una manera poderosa su ministerio docente, la didascalía del Espíritu para que podamos ser tocados a tal medida que seamos movidos a comprometernos más profundamente con la obra y la vida del reino gracias, aquí estamos, ilumínanos, ayúdame Padre para que pueda yo transmitir con claridad cada pensamiento y que cada uno de Tus hijos y Tus hijas que han llegado puedan recibir también y entender y aplicarlo a sus vidas te lo rogamos no solamente para este momento sino para todos aquellos que en la posteridad van a recibir esta enseñanza a distancia Padre en el nombre de Jesús, Amén Aleluya Muy bien amados, la historia de la iglesia hoy vamos a entrar al siglo V en el siglo IV la página penúltima y la última del folleto que recibieron hay algo que quiero empalmar con la clase de hoy para de esa manera para transferir la enseñanza pasada a la enseñanza de hoy como pueden ver abajo dice cánones fijados en el concilio de Sárdica ustedes saben que el concilio de Nicea que precedió al concilio de Sárdica fue el concilio que trajo el cambio determinante para lo que fue la iglesia católica apostólica y romana con Constantino como hemos tratado el efecto Constantino se da el concilio de Nicea para resolver el grave problema del arianismo esa doctrina que se levantó y estaba proliferándose agresivamente por toda la parte oriental del imperio y también metiéndose profundamente a la parte occidental creando grandes conflictos entre las iglesias lo que le llamaban las parroquias y los líderes espirituales a tal medida que hubieron muertes persecuciones violencia brotes de violencia y Constantino como emperador que había favorecido al cristianismo y había detenido en el edicto de Milán había detenido la persecución y declarado el cese del hostigamiento hacia los cristianos junto con Licinio se encuentra con este problema y le ordena ocios ustedes recuerdan su consejero que era un gran obispo diplomático hábil negociador que convoque un concilio en Nicea para resolver ese problema y se cree que Constantino mismo también estuvo presente y participó sugiriendo allí sus ideas porque él se consideraba obispo de obispos entonces después del concilio de Nicea lo que se hizo fue que se trazaron parámetros para limitar el avance del arianismo y condenar a Arrio y su gente o sea se dio un sisma una división en la iglesia entre el bando de los arianos y el bando de los nicenos los que creyeron el credo de Nicea que se planteó y los que estaban en contra de ese credo sobre la persona de Jesús porque se manejaba el pensamiento de que la persona de Jesús era cardinal para la identidad presente y futura de la iglesia atentar con una doctrina que profanaba la naturaleza del hijo como ser divino era algo grave y no se podía tolerar después al resolverse un aspecto que fue la relación lo único que se pudo definir fue la relación que iba a existir entre los arianos y la iglesia católica romana pero no se resolvió el problema del arianismo el arianismo siguió avanzando creando problemas por todos los lados Arrio era un hombre muy hábil y su gente eran bien entrenadas para saber cómo transferir sus ideas y eso le favoreció mucho a tal punto que después antes de Constantino morir él perdonó a Arrio los seguidores de Arrio lo convencieron para perdonarlo y le permitió que regresara continuando todavía de una manera más grave el problema o sea que el arianismo nunca se detuvo realmente entonces lo que se hizo fue que se se planteó otro concilio en Sárdica para resolver mire usted ahí en el el segundo párrafo de la página dicen 343 después de Jesucristo ahí lo tiene están conmigo ahí en 343 después de Cristo convocó el concilio de Sárdica al que asistieron 300 obispos griegos y 76 latinos con el objetivo de fijar las líneas de organización de las iglesias mire el objetivo del concilio de Sárdica a diferencia del Niceno que fue el anterior ellos iban a hablar ahora de la organización de las iglesias ya se habla de organizar el hombre comienza a trazar cánones para organizar estructurar la iglesia o sea que la estructuración de la iglesia ahora se va a basar en reuniones jerárquicas en donde el poder político iba a dictar junto con el poder eclesiástico luego también la segunda razón del concilio de Sárdica fue reafirmar la condena al arianismo querían asegurarse de que el arianismo iba a seguir siendo un movimiento proscrito un movimiento condenado pero la idea no era simplemente reafirmar sino trazarle límites vamos a ver a los arianos y la tercera razón o el tercer motivo o propósito de ese concilio fue definir una situación que había con Atanasio de Alejandría que había sido suplantado de su cargo de arzobispo por Gregorio de Alejandría y había tenido que huir de su sede en 339 ustedes saben que Atanasio cuando se hace el concilio de Niciel no era obispo todavía era un diácono pero era el cerebro de los que realmente editaron junto con Ocio de Alejandría todo lo que fueron los principios del concilio lo que se resolvió ahí en el concilio Atanasio fue por eso que él después se constituye en el paladín defensor de lo que se trató en el concilio de Niciel porque él fue uno de los que ideó todos esos principios junto a Constantino y a Ocio después entonces él llega a ser obispo y ejerce una mayor influencia con sus conocimientos y su destreza como obispo fue un hombre clave en esto luego dice que Ocio y Protógeno de Sárdica propusieron y reafirmaron la siguiente expresión de fe ortodoxa ahí leímos ya la vez pasada que era una fe un poquito más adaptada a los arrianos para tratar de conciliar en donde hubieron cosas que eran un poco indefinidas y Atanasio dijo yo no acepto no podemos aceptar ese esa esa expresión que se hizo allí en Sárdica sino que preferimos permanecer bajo lo dictaminado en el concilio de Nicea lo que se trató lo que se estableció en Nicea es inalterable decía Atanasio y aquí en este nuevo esta nueva expresión hay cosas indefinidas vamos a quedarnos con lo que tratamos en el concilio de Nicea y por eso vinieron entonces los problemas porque eso complicó trancó el juego como decimos comúnmente dice abajo que Atanasio se opuso el párrafo de abajo Atanasio se opuso con éxito a esta fórmula poco clara arguyendo que ya existía una declaración del primer concilio de Nicea el credo de Sárdica fue condenado en 362 después de Jesucristo en el concilio de Alejandría como yo le dije en Alejandría fue un lugar clave se llevaron a cabo unos 13 concilios en la historia de la iglesia desde el 231 hasta el 633 33 se llevaron a cabo esos 13 concilios para tratar de manejar los problemas que acaecieron en el contexto de la iglesia vamos a ver ahora los cánones fijados en el concilio de Sárdica que es lo que me interesa antes de pasar para que ustedes vean porque vamos a entrar al siglo 5 con las cosas que suceden en el siglo 5 porque finalizando el siglo IV fue que se establecieron cosas que entraron a afectar lo que fue todo el contexto de la iglesia del mundo cristiano y de la sociedad grecorromana en esa época los cánones fueron los siguientes número 1 cánones 1, 2 y 3 3A 14, 15 y 20 prescriben diversas normas y penas para los obispos que cambian de ciudad o que viajan por diócesis ajenas todo esto fue hecho teniendo en mente a los arrianos y van a notar que ya la Biblia va pasando a un plano secundario y el hombre comienza a idear estructuras y a definir cánones porque esos cánones la palabra cánones significa una ley una regla establecida permanente que contiene un sentido de autoridad que no se puede violar porque hay penas entonces la iglesia comienza a ser manejada por el hombre ya desde el siglo segundo en adelante la iglesia viene perdiendo su vitalidad espiritual como hemos visto la iglesia viene perdiendo su dirección y gobierno del espíritu y el gobierno del hombre se va apoderando del manejo de la iglesia y al avanzar los años aparte de los pequeños grupos que se iban separando que querían permanecer en el orden antiguo en la tradición como decimos en la senda antigua se iban separando bajo consecuencias de persecución y maltratos la iglesia dominante se fue sometiendo la autoridad humana y soltando la autoridad del espíritu y aquí en finales del siglo cuarto para entrar al quinto se ve ese fenómeno de una manera clara y va afectando lo que es el desarrollo de la iglesia número dos el canon 21 pide que se acoja a los obispos perseguidos por la fe católica o sea un obispo que estaba siendo perseguido por creer en el credo niceno que era la fe católica tenía que ver con el credo de Nicea a ellos había que acogerlos era bendito hasta salvo era el que le daba hospedaje a un obispo que era perseguido por los saarianos porque quien iba a perseguir a los que creían en la fe católica los saarianos que era el otro bando o los paganos nadie otro y en ese tiempo los paganos no perseguían a nadie porque los perseguidos eran ellos porque ahora con la ley de Constantino de que el cristianismo es la religión oficial especialmente en el círculo de los oficiales porque es Teodosio el que lo oficializa universalmente después lo vamos a ver hoy entonces ya el cristianismo pasa al lugar que tenía el paganismo antes y ahora los paganos son perseguidos en cierta forma claro en el tiempo de Constantino no había tal persecución pero había la iglesia cristiana se impuso y le trazaban líneas al paganismo muchos templos fueron destruidos y Constantino muchos templos y territorios paganos los tomó y se los dio a los cristianos y eso trajo una situación allí porque ya la conversión era por ley no era por nuevo nacimiento y convicción del espíritu era un decreto político entonces un obispo que era perseguido por el otro bando pero que era católico debía acogérsele pero el canon 16 dice dice prohíbe que los clérigos excomulgados por sus obispos reciban la comunión en otras iglesias o sea los excomulgados eran los arrianos o sea a ellos si no se le podía ni siquiera dar la hostia ni el vino en ninguna iglesia los cánones 18 y 19 declaran inválida la ordenación de un clérigo en una diócesis que no sea la propia sin los debidos permisos de su obispo vaya notando que estos cánones tienen que ver es con trazarle una línea de límite a los arrianos porque imagínense si yo como obispo voy a ordenar un diácono a una posición de más elevada pastoral yo necesito conocer y haber formado a esa persona en mi iglesia para asegurarme de que no tiene el germen arriano en su sistema teológico para que no vaya a transmitir ideas arrianas ese es el objetivo note usted que la forma de funcionar del denominacionalismo de los concilios que tenemos hoy es una herencia histórica de la organización de la iglesia por la mano y la mente del hombre no por el Espíritu Santo de ahí es que viene todo eso donde uno organiza la iglesia como denominación se organiza de tal manera para poner ciertos límites lo cual si se hace dentro de los cánones escriturales bíblicos no es problema porque los apóstoles lo hicieron pero en una balance en un balance del Espíritu sano honesto pero ya en este tiempo cuando se mete la política en la iglesia el hombre toma la iglesia y estructura la iglesia según la estructura política del sistema romano ahora el hombre va a dictar y va a trazar límites no basado en las escrituras ni en la dirección del Espíritu ni en la oración sino en motivaciones ajenas y por esta razón se dan estos cánones en donde se le limita a los arrianos el territorio y su campo de acción el punto 4 dice los cánones 4, 5 y 6 hablan de la provisión de sedes vacantes el punto 5 dice el 13 da normas sobre los candidatos al episcopado prueba de su fe y de su vida la necesidad de que el ordenado haya servido previamente a la iglesia en algún oficio presbítero diácono etcétera o sea no cuando se iba a poner un candidato para ser episcopo se le pedía prueba de su fe y de su vida la necesidad de que el ordenado haya servido previamente a la iglesia en algún oficio un testimonio de algún obispo que diga si ese estuvo en mi iglesia y es fiel y no es arriano no tiene esas ideas y cree lo que creemos nosotros ese es Niceno ese es Niceno esa es la idea número 6 los cánones 8 al 12 regulan las regulan los viajes de los obispos a la corte imperial hasta eso controlaban tenía un obispo que iba a viajar a la corte imperial tenía que pedir permiso y recibir cartas y todas esas cosas 7 son de especial importancia los cánones 3b 4 7 10a y 17 pues determinan la forma jurídica que han de seguirse en el enjuiciamiento de un obispo o sea había que tener un control sobre cómo se iba a enjuiciar un obispo todo esto es hermano dominio poder de quién dictaba los juicios a quién se juzgaba por qué se condenaba ya no no se iba una iglesia local autónoma no tenía plena libertad de poner en disciplina castigar o corregir a una autoridad sino la cúpula de arriba no se metía para decir esto es válido o es inválido el tribunal de primera instancia estará siempre formado por obispos con provinciales del encauzado si por ejemplo Santiago era un obispo que iba a ser juzgado no se permitía un tribunal oiga hasta tribunales ya no era el gobierno de la iglesia local el que ejercía la disciplina y corregión habían tribunales establecidos sistemas romanos la estructura política se metió y absorbió la iglesia entonces si Santiago era un obispo que había caído en un problema de pecado desobediencia o tenía ideas rianas no podía venir un obispo de otra de otra jurisdicción de otro lugar a juzgarlo tenía que ser los mismos compueblanos de su ciudad que lo conocían local y sabían cuál era el motivo y las razones de su enjuiciamiento el acusado sin embargo puede apelar a la sede de Roma el papa puede sobrever el proceso y entonces la sentencia será irrevocable si el papa es el que decide ya nadie no podían cambiar eso por eso es que le estoy leyendo esta introducción a entrar porque vamos a hablar del papado y es aquí donde se empieza a desarrollar ese nivel de autoridad humana que él tenía el control de las decisiones finales que ya nadie podía revocarla entonces o puede o puede anular la decisión anterior y convocar a los obispos de una provincia vecina la del encauzado para que revise el proceso el papa puede enviar nueve representantes a estos concilios provinciales los cánones acerca de las causas a los obispos son importantes como manifestación del primado romano sobre la iglesia universal el primado era el papa y él tenía el control sobre toda la iglesia la autoridad máxima sobre toda la iglesia y eso vamos a verlo fuertemente en esta mañana históricamente los resultados de Sárdica fueron negativos o sea no resolvieron el problema el concilio no consiguió la unidad que pretendía con la excomunión de la parte oriental que eran los arrianos el arrianismo que eran fuertísimo en la parte oriental se excitaron aún más los ánimos el manifiesto fue rechazado y los cánones no fueron aplicados en occidente ni en oriente o sea nadie le hizo caso a eso Sárdica ahondó las diferencias entre los cristianos de oriente y de occidente separados por la frontera de los dos imperios Osio al regresar a Córdoba después convocó a un concilio provincial ya no general provincial en donde hizo valer lo manifestado en Sárdica ok los orientales no quieren aceptar esto pues nosotros si vamos a ponerlo en nuestra región ahora quedan se trazó una línea de marcatoria entre el oriente y el occidente noten que el espíritu de Roma de la tirantez entre oriente y occidente permanece en la iglesia se mete en la iglesia y ahora la iglesia cae bajo el mismo espíritu que estaba el imperio los que gobernaban en occidente peleándose con los que gobernaban en el oriente mire que terrible luego dice Osio al regresar a Córdoba después convocó a un concilio provincial en donde hizo valer lo manifiesto en Sárdica en el 355 después de Cristo el emperador pro-arriano Constancio II recuerden que se dividió el imperio después de Constantino en sus tres hijos y Constancio II terminó siendo el emperador en la parte de oriente y era pro-arriano oiga después que su padre había sido pro-niceno y había contribuido a condenar a los arrianos en el concilio de Nicea ahora un hijo de él que gobierna en el oriente se hace pro-arriano ¿por qué? porque era política o sea si la mayoría de la gente aquí en oriente son arrianos y yo soy el jefe el político yo no voy a perder los votos yo tengo que ser pro-arriano porque donde yo gobierno la mayoría de la gente eso es lo que cree entonces usted cree que él se iba a hacer niceno él no podía gobernar a esa gente si se hacía niceno note la conveniencia política por eso es que siempre la historia ha evidenciado que cuando la iglesia se mezcla con la política termina embarrada porque la política recuerden el dicho que le dije que dijo un estadista dominicano el doctor Joaquín Balaguer que lo moral no se puede confundir con lo político decía él porque la moral dice es la ley de darle a cada quien lo que es justo es el arte de que se le conceda a cada quien lo que es justo pero lo político es el arte de lo que conviene por eso que ustedes ven que como actúan los políticos que se contradicen siempre hacen las cosas a su conveniencia juegan con las leyes y ese mismo estadista Balaguer dijo que la constitución era un pedazo de papel o sea si uno va a gobernar con esta constitución no puede gobernar este país decía él o sea que a veces se permite violarla entonces el político no tiene un criterio fijo irrevocable un compromiso moral se lleva de la conveniencia entonces el mezclarse la iglesia con la política romana que es la herencia que tenemos nosotros los países occidentales todo lo que es política romana está metido en nuestros políticos el maquiavelismo todas esas cosas entonces se dan estos casos históricos que se repiten y se repiten y se repiten en estos mismos días en una iglesia ahí en Miami agarraron a Donald Trump oraron por él y lo pintaron como un santo yo me acordé de Constantino no sé si ustedes vieron esa barbaridad esa señora que lo presentó lo presentó como un angelito a Trump ese tremendo padre es un hombre ejemplar ese y hasta le dijeron que él era el Ciro que toda esa cosa porque ahora parece que hay una coalición de pastores pro Trump que se está armando en Estados Unidos son gente que no conocen la historia y por eso cometen repiten los errores hermano entonces nosotros vemos acá que tenía se entiende que Constancio segundo segundo hijo de Constantino decide terminar con la influencia de Osio y le obligó a que condenar a que a que condene a San Atanasio y ante las insidias del emperador Osio le responde el emperador Osio le responde porque él quería obligar a Osio a que condenara a Atanasio pero Osio y Atanasio eran hermanos y eran buenos amigos pero tremendo tenían un acercamiento del alma entonces miren lo que le escribe Osio que era el consejero de Constantino a su hijo yo fui confesor de la fe cuando tu abuelo Maximiano cuando tu abuelo Maximiano si tu las reiteras estoy dispuesto a padecerlo todo antes que derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad haces mal en escribir tales cosas y en amenazarme Dios te confió el imperio a nosotros las cosas de la iglesia ahora tu te vienes a dar cuenta porque te apretaron la tuerca en el principio Osio era el consejero de Constantino y su diplomacia no le puso una línea Constantino de que no hasta aquí tú no puedes llegar Constantino sino que le permitió a Constantino como emperador todo lo que quería ahora se le está volteando el hijo entonces ahora él pone sobre negro y blanco cuando le tocan a Atanasio que es su amigo íntimo y él dice un hombre inocente yo no puedo matar ese hombre porque tú me lo impones porque así era hermano cuando la política dicta sobre la iglesia y quiere mandar va a mandar conforme a sus criterios carnales humanos no conforme al espíritu de Dios ni el corazón de Dios entonces aquí Osio plantea la diferencia entre la iglesia y el estado por primera vez se nota eso aquí en la historia a ti se te entregó el imperio a nosotros las cosas de la iglesia no a nosotros es lícito tener potestad en la tierra no tú emperador la tienes en lo sagrado o sea no te metas en mi territorio porque aquí en lo sagrado Dios me ha dado autoridad a mí en lo político la tienes tú entonces dice este es el primer texto en la historia en donde aparece la figura de la separación entre autoridad eclesiástica y autoridad civil pero ya Jesucristo no lo dijo cuando dijo den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ya lo había dicho mi reino no es de este mundo porque si mi reino fuera de este mundo mis seguidores pelearían por mí pero cuando priman más los intereses se olvidan los fundamentos repítalo conmigo cuando priman más los intereses se olvidan los fundamentos y la seguridad y la seguridad y la seguridad y la seguridad de la iglesia del Señor están en los fundamentos no en los intereses del hombre Constancio obligó a Ocio a comparecer ya de unos 100 años de edad ante un concilio arriano donde se le presionó atormentó y se le azotó oiga eso hermano un concilio arriano que los arrianos se consideraban los cristianos escriturales por su doctrina en contra del concilio y había 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 habían concilios que condenaban y mataban a los que no estaban de acuerdo con su doctrina con su ortodoxia un viejito de unos 100 años es atormentado presionado y azotado hermano dice que se le azotó negándose rotundamente a firmar la condena de Atanasio fue desterrado a Sirmio en Panonia y murió con 101 años lejos de su tierra y de su diócesis así quedó marcado el final de quien fuera el principal consejero del emperador Constantino junto a un filósofo cristiano llamado Lactancio si Ocio hubiera tenido tan fuertemente desde el principio la postura que asumió al final tal vez el efecto Constantino sobre el cristiano y me hubiera sido menor entonces ahí terminamos el año 4 de la iglesia que es echa los cimientos para lo que viene ahora en el 5 agarra el folleto número 5 sobre el papado el folleto la iglesia en el siglo 5 todos lo tienen ya leemos sígame ahí mantenga la atención quiero que todos lo tengan porque es importante que todos arranquemos desde el principio para que no se nos vaya el hilo de lo que viene ahora después de Constancio segundo vino Juliano el hermano de afuera de Constantino ustedes recuerdan que le dije y se le llamaba Juliano el apóstata y bajo Juliano el apóstata la iglesia cayó en desventaja porque Juliano resentido por el hecho de que había considerado que su hermano que había tomado el imperio de su padre había matado a su familia para impedir que llegaran a codiciar el poder y quedó él con su hermanito que eran pequeños porque consideraron que como eran niños no podían atentar contra el imperio y crecieron después uno de el otro hermano de Juliano es llamado por por Constancio ayudarlo para que gobernara en el occidente pero no hizo bien el trabajo y terminó condenado luego llama a Juliano que era muy hábil estudió se preparó bien y el método que utilizó fue darle pocos recursos ustedes recuerdan que yo se lo mencioné en la última clase pero Juliano era un verdugo con los pocos recursos hizo hazañas y gobernó bien y eso llevó a que entre los dos se dio una rivalidad que terminó haciéndose Juliano el dueño del imperio completo y como él estaba resentido con el cristianismo se hizo arriano y terminó siendo pagano otra vez llamándole recibiendo el apodo de la apóstata y que hizo Juliano que comenzó a quitarle ventaja cerrarle el círculo el círculo a los cristianos y a darle más campo a los paganos otra vez pero ya el imperio estaba tan cristianizado que a Juliano le fue difícil lograr su objetivo él no persiguió directamente al cristianismo porque era la gran mayoría pero le cerraba los límites para que no se siguieran desarrollando y trató de revivir las prácticas paganas antiguas sin éxito porque ya la gente hasta se burlaba de los ritos paganos y él se enfrascó en una lucha contra Cristo como Pablo antes de convertirse se opuso al cristianismo y dice la historia que en una de sus batallas cuando fue vencido y en su momento cuando agonizaba él soltó un grito que no se sabe si es real esa historia y decía venciste nazareno cuando ya se vio agonizando que dice venciste nazareno porque él estaba peleando contra el nazareno es lo que dice la historia vinieron algunos otros emperadores uno detrás del otro de periodos cortos y llega luego Teodosio que fue el que después de Constantino influenció poderosamente la autoridad del cristianismo Teodosio a diferencia de Constantino que oficializó el cristianismo más en su en su círculo de los militares más que universalmente en todo el imperio pero Teodosio lo oficializó universalmente a tal medida que así como antes los emperadores daban edictos para perseguir a los cristianos confiscarles su tierra Teodosio primero el grande también dio dictámenes en contra de los paganos para que los persiguieran les destruyeran sus templos y confiscaran sus propiedades lo mismo o sea que ahora los cristianos persiguieron con Teodosio a los paganos y los mataban se dio una situación terrible con el cristianismo cuando se politizó la iglesia y es en ese escenario donde se gesta lo que vamos a ver en este momento y continúa de ahí en adelante después de Teodosio leamos después de haber visto lo relacionado al efecto Constantino hoy veremos algunos acontecimientos destacados en el siglo V la mayoría de los historiadores piensan que lo que más sobresale en este tiempo es el inicio del papado como autoridad máxima note bien eso marque eso porque ya se le llamaba papa a los a los a los obispos pero no no tenían el poder el poder absoluto no tenían el poder universal de la iglesia eran papas en ciertos territorios como papas líderes máximos pero ya en el siglo V es que se establece oficialmente la posición universal y el poder absoluto del papa se cree que el 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 papado empieza aquí por lo que significó la ampliación del campo de autoridad que adquirió el el líder religioso por causa de lo que de los acontecimientos que se estaban dando con el imperio romano en ese momento que lo vamos a ver en breve dice que el inicio del papado como autoridad máxima sustitutiva de la figura del emperador porque al desaparecer la figura del emperador entonces el papa agarra su lugar y va a comenzar a dictar en lugar del emperador la definición de la cristología también en el en el siglo V se hizo más aguda el enfrentamiento de la herejía pelagiana y la evangelización de algunos grupos no alcanzados todavía son los temas los puntos que vamos a tratar en el siglo V antes de entrar de lleno a los acontecimientos acaecidos en el siglo V es importante mencionar que desde este tiempo hasta mediado del 10 está considerado por la mayoría de los historiadores como la era más oscura en la historia de la iglesia cristiana o sea siglo V hasta el siglo X algunos llaman desde el siglo V hasta el siglo XIV que viene la reforma la era del oscurantismo pero la parte más densa de esa oscuridad se calcula entre el siglo V y el siglo X según la mayoría de los historiadores las razones que llevaron a este pensamiento fueron las influencias ejercidas por factores políticos religiosos y morales sobre el estado de la iglesia cristiana durante y después del derrumbamiento del imperio romano porque con la caída del imperio del glorioso imperio romano se da una crisis que crea las condiciones para que la iglesia llegara a tener sobre todo la iglesia católica romana llegara a tener la posición y la autoridad que adquirió al caer Roma caer lo que era el gobierno político de Roma dice ahí la forma como plantea la caída dice los bárbaros aprovechándose de las disidencias internas las fracturas internas en el imperio y su decadencia estructural atacaron ferozmente por varios frentes al imperio logrando el debilitamiento y destrucción de las fuerzas de resistencia mayormente en la parte occidental del imperio esto lo venían haciendo lentamente desde el siglo tercero hasta que en el siglo cinco irrumpieron con violencia posicionándose definitivamente en los territorios del imperio note usted que las fracturas internas hermano y la decadencia estructural porque pues por eso ustedes vieron en el siglo cuarto todos esos pleitos entre arrianos y nicenos esos pleitos de la iglesia fracturada y los emperadores bregando para mantener unida a la gente creando concilio y no lograron la unidad sino que se agudizaron la distancia eso debilitó note bien que prácticamente a Constantino le salió el tiro por la culata como dice porque el objetivo que muchos piensan con el cual Constantino oficializó el cristianismo era para mantener unido el imperio sin embargo un cristianismo politizado gobernado por el hombre oiga estructurado conforme al sistema terrenal político no gobernado por el espíritu por la palabra sino por la fuerza humana jamás podrá preservar la unidad del espíritu un gobierno humano jamás porque dice la unidad es del espíritu porque la unidad política está basada en estructura física visible edificios hermanos políticas rejuegos criterios sociedad recursos logística pero la unidad del espíritu no depende necesariamente de un local ni de criterios humanos ni de política ni de dinero eso es eso es una una eso es eso es un un vínculo que viene del espíritu del cielo hermano sobrenatural sobrenatural y como trataron y como trataron de armarla políticamente pues después en los años se dieron cuenta de que lo que hizo fue peor porque miren los bárbaros de hecho hay historiadores críticos del cristianismo que dicen que uno de los factores fundamentales de la destrucción de Roma fue el cristianismo cosa que es mentira porque ya Roma se venía desmoronando antes comprende veremos más adelante como San Agustín con la ciudad de Dios argumenta de que eso es una falsedad que lo que trajo la destrucción de Roma fue su corrupción y su su desenfreno y su ambición de poder entre ellos lo que pasa que intentaron usar el cristianismo como un recurso un arma para tratar de ligar el imperio pero la forma como lo hicieron trajo un fracaso por eso los bárbaros entran se posicionan y que pasó algo que yo veo beneficioso en cierto sentido en lo que dice el siguiente párrafo dice los bárbaros encontraron a un imperio permeado por la fe cristiana cuando ellos entraron y se posicionaron entraron en medio de una cultura cristiana política o política cristiana debido a que el emperador Teodosio el grande 379 al 392 había unificado oficialmente a todo el imperio bajo la fe del credo Niceno ustedes recuerdan que Constantino Constancio 2 se fue por el credo de los arrianos pero cuando pasa y después viene Teodosio se vuelve a todo el imperio con mayor ímpetu con mayor firmeza al credo Niceno entonces los bárbaros cuando invaden encuentran ese sistema de creencia del credo Niceno y y aún y aún paganismo tradicional casi totalmente desaparecido en su en su expresión antigua o sea el paganismo como tal en su expresión antigua estaba casimente desaparecido por lo que yo le expliqué porque Teodosio perseguía destruía los templos le quitó los privilegios a los a los sacerdotes paganos y muchísima cosa que limitó el paganismo antiguo esto produjo que los bárbaros evangelizados por los cristianos fueran abrazando la fe de los territorios adquiridos al pasar el imperio a otro orden político estructural y frente a la ausencia del emperador como figura yo quiero que usted me subraye este párrafo muy importante para lo que sigue al pasar el imperio a otro orden político estructural y frente a la ausencia del emperador como figura política de máxima autoridad se produce una transición a la figura política religiosa del papado lo entienden ahí el vacío del emperador político lo ocupa el arzobispo el obispo llamado papa pues al caer el imperio de occidente 430 el obispo de roma asumió el título de sumo pontífice que había usado el emperador mientras que el emperador de constantinoplas recibió el título de jefe supremo civil y religioso de obispos y fieles función que había correspondido al obispo de roma cuando pasa el tiempo de teodosio entonces se divide el imperio en dos facciones entre los hijos de teodosio y después se crea un centro de poder en el oriente y otro centro de poder en el occidente que pasó dice aquí que cuando los bárbaros invaden roma y desaparece la figura del emperador de occidente entonces el papa asume su postura y el de oriente queda bajo la autoridad del papa con un título importante pero no sobre el papa sino bajo el papa veremos todo ese desarrollo en el camino ok negociaron o sea me imagino que hablaron y negociaron y dijo bueno ok tú vas a ser el papa de toda la iglesia general pero a mí reconoceme en la región donde yo estoy una posición como jefe supremo civil oiga y estamos en paz lo mismo que hacían los políticos emperadores que hacían negocio bueno ok encárgate tú de esa región pero a mí déjame yo gobernar en tal posición y negociaban un negocio hicieron yo sigo siendo a mí no me interesa el título de papa con tal de que me reconozcan en mi región como el jefe aquí estamos bien entonces noten que pasó cuando el emperador estaba agarre esto pero usted vea cuando el hombre se mete en las heredades de Dios lo que pasa y se mezcla la política con la iglesia cuando el emperador estaba el de occidente era jefe supremo civil y religioso de obispos y fieles el de occidente el de oriente era un obispo tal vez de igual grado del de occidente que se consideraba en esa pugna de los de oriente contra occidente pero cuando desaparece el emperador entonces el obispo el jefe supremo de occidente porque Roma era considerada la capital el centro dominante por la mayoría entonces sube a la posición del papa y le pasa el título al de oriente ustedes me entienden o sea mira yo te voy a dejar mi sillita yo cojo ahora de aquel eso fue lo que pasó hermano un negocio político y eso era la iglesia mayoritaria era la iglesia que tenía el poder la que dictaba la que puso los cánones en el concilio de Sárdica la que decía lo que valía lo que no había lo que no valía en el mundo cristiano el que decía que no era perseguido matado tenía que mudarse al monte o irse a vivir su cristianismo donde no hubiera judidición católica hermano mire hasta donde llegó la iglesia vamos ahora a entrar al papado durante todo el siglo cuarto los ejércitos imperiales habían luchado para contra restar el avance de los paganos desde el oriente pero en el 410 la defensa se derrumbó y Roma la ciudad eterna fue saqueada por los bárbaros occidentales por tal catástrofe fueron ocupados fueron culpados los cristianos por haber ofendido y negarse a aplacar la ira de los dioses antiguos decían ustedes dejaron de adorar los dioses antiguos y mira lo que pasó culpaban a los cristianos culpaban a los cristianos tales acusaciones llevaron a san agustín a escribir su libro la ciudad de dios en donde se propone demostrar que la destrucción de Roma se debió a un juicio por su corrupción por su egoísmo su injusticia y su soberbia como imperio no fue no fuimos los cristianos fue la soberbia la corrupción la injusticia el egoísmo de Roma lo que la destruyó agustín intentaba probar que esta era la causa de su destrucción igual que como le sucedió a los otros imperios antiguos para agustín solo el reino de dios prevalecerá póngame ahí daniel 2 31 al 45 texto que usaba agustín para su exponencia póngmelo desde el 35 ok entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata y el oro y fueron como tamo de las de las eras del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra esa es la imagen de la estatua que habla de los imperios que vendrían y la piedra que es cristo que vendría después a establecer su reino dice este es el sueño también la interpretación de él diremos en presencia del rey tú oh rey eres rey de reyes porque el dios del cielo te ha dado reino poder fuerza y majestad o sea mira porque el dios te dio eso que tú estás ejerciendo y donde quiera que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo tú eres aquella cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce el cual dominará sobre toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzará y quebrantará todo y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido amado mire todo lo que pasó en Roma es el cumplimiento lo mismo que dice el texto así fue las mezclas las divisiones que se dieron en Roma la forma como se desmenuzó el imperio romano porque la mayoría de los historiadores concuerdan en que Roma no desapareció está todavía pero desintegrada en el mundo que es lo que se ilustra en esos pasajes la piedra que viene Jesucristo es el que la va a poner fin definitivo y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido y Roma fue marcada por las divisiones hermanos cantidades de concilios en Alejandría solamente se celebraron trece para tratar de mantener unido al imperio será un reino dividido más habrá en él algo de la fuerza del hierro así como viste hierro mezclado con barro cocido y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido el hierro será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán de alianzas que pero pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro los concilios no lograron nada los convenios políticos no lograron nada empeoraban empeoraban la situación porque eran dice nomenclaturas humanas y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre y mire el 45 de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces hermanos nosotros la iglesia no necesita mezclarse bien san agustín creía que este reino de dios se manifestaba en la tierra por medio de la iglesia católica romana ahí se peló san agustín y después más adelante cuando veamos lo que pasó con esa iglesia católica apostólica y romana nos daremos cuenta que san agustín en esa parte tuvo una buena intención pero también se equivocó en ver a la iglesia católica como el reino profetizado en daniel apostólica y romana dice el reino secular debía servirle y apoyarla según daniel 727 pónganlo ahí lo usa agustín también 727 dice y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo del cielo sea dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es el reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán entonces él decía todos los reinos terrenales deben servirle a la iglesia católica apostólica y romana y eso es lo que maneja el papado hasta el día de hoy comprende y fíjese que quien echó los cimientos para eso fue San Agustín en su teología de la ciudad de Dios que déjeme decirle la ciudad de Dios tiene enseñanzas y cosas poderosísimas tremendas que sirvieron muchísimo y han influenciado la teología cristiana hasta el día de hoy poderosamente pero hubieron aspectos sobre todo en la parte de la política en la parte de cómo él vio la iglesia apostólica católica y romana ahí fue donde tuvo el problema la aplicación que él le dio la interpretación que él le dio la contextualización que él le dio a ese pensamiento con estos pensamientos Agustín echa los cimientos teóricos que luego fueron usados para justificar la iglesia papal en la edad media después veremos el folleto posniceno no lo vamos a ver ahora lo voy a dejar para la tarde un segundo factor que ayudó al establecimiento del papado fue que al caer Roma ya su obispo no estaba bajo la autoridad de ningún emperador yo pregunto que poder del mundo gobierna sobre el papa igual fue allí ya no había la figura del emperador el papa se va constituyendo en la autoridad suprema hermano mientras que los patriarcas de Constantinopla y Alejandría la parte oriental si quedaron políticamente sujetos al emperador oriental en el occidente hasta cierto punto el papado reemplazó al emperador un tercer factor para el papado fue la personalidad dinámica de León primero aquí estamos entrando al personaje que está considerado como el primer papa oficialmente en el sentido de quien es un papa hoy porque antes de León León llegó a ser yo creo que fue el número el papa número 45 él no fue el primero en cuanto al título de padre pero como como el que tenía autoridad sobre toda la iglesia y el que sustituyó la figura del emperador fue el primer papa en el sentido de quien es un papa hoy de como se entendió y se manejó el papado desde ese punto hasta nuestro tiempo tómelo así en eso fue el primero en ese sentido el primer papa con autoridad universal entiéndalo León primero 440 al 461 después de Cristo al haber dirigido con éxito el concilio de Calcedonia salió como un héroe defensor de la ortodoxia o sea el credo niceno cuando usted ve esa palabra ortodoxia está hablando de lo que se aprobó en Nicea y un año después logró un triunfo aún más importante cuando convenció a Atila sabe que Atila el terrible que era el rey de los unos que decían que donde pasaba el caballo de Atila no crecía la hierba otra vez que puso a correr al emperador de Occidente hizo que saliera corriendo de Roma y León primero convenció a ese tipo hermano se sentó con sus habilidades porque León primero era un fino abogado aparte de ser un líder religioso era un tremendo abogado un hombre de leyes él supo mezclar los conceptos de las leyes romanas con su gestión religiosa ese fue su éxito un estadista entonces una logró un tremendo éxito en la forma como se manejó y lo que se logró en el concilio de Calcedonia y también convenció a Atila el terrible rey de los unos de que no debía saquear nuevamente a Roma en un tiempo en que la civilización estaba derrumbándose el Papa salió como el último baluarte contra el salvajismo frenó el salvajismo de Atila y su gente de los unos León primero fue el primer obispo de Roma que reclamó la supremacía de la iglesia de Roma basándose en el texto de Mateo 16 18 pónganlo ahí por eso se le llama el primer Papa por esto a ningún otro Papa se le había ocurrido interpretar y aplicarse ese texto como lo hizo León porque a León se le dio una postura y se le reconoció por su heroísmo como estadista religioso y político en la posición de quien fuera el emperador y él comenzó a buscar justificación bíblica para asumir ante la iglesia su postura y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella agarraron ese versículo y de ahí se fundamentaron como que el Señor le está diciendo a Pedro tú eres el jefe supremo cosa que no está por ningún lado en la Biblia lo vamos a ver ok la iglesia oriental rechazó tal pretensión pero en el occidente se aceptó por estas razones es justo considerar a León primero como el primer Papa después veremos veremos a León en el folleto Padre Posniceno página 17 pero eso ya en la tarde León primero fue conocido por haber combinado el derecho romano con los procedimientos eclesiásticos y por haber fortalecido la primacía de la sede romana en la estructura eclesiástica como Papa se dedicó a escribir muchos sermones para el ciclo litúrgico obligó vigorosamente la uniformidad en el gobierno y doctrina de la iglesia tanto localmente como universalmente o sea con León comienza el manejo católico de que ningún padre en una iglesia en una parroquia puede abrir la Biblia como la abrimos Radamello aquí Dios nos da los sermones y lo preparamos y lo recibimos y se lo predicamos no los padres católicos no pueden hacer eso ellos tienen que seguir un programa que viene del Vaticano y el padre que se sale de ese programa de esa encíclica de esas homilías que viene de Roma que está ya programada por todo el año hermano tiene problemas de hecho yo conocí padres allá en las islas que había uno que se salía y predicaba la Biblia y eso era un lío con el obispo con su obispo el obispo de las islas porque le decía tú te estás saliendo y él decía pero es que yo tengo que predicar la palabra uno no puede estar le dando lo mismo lo mismo lo mismo a la gente pero yo no sé cómo se la arreglaban parece que eran muy amiguitos y yo me fui de Bonaire él tenía su libro no sé si lo sacaron de allí o está ahí todavía pero hay algunos que lo hacen y tienen problemas hermano por eso todo padre que se convierte al evangelio si no termina matándolo de una u otra manera tiene que terminar fuera del catolicismo no puede quedarse adentro porque es algo que hermano una estructura férrea religiosamente y políticamente hablando muy bien como papa se dedicó a escribir muchos sermones para el ciclo litúrgico obligó vigorosamente la uniformidad en el gobierno y doctrina de la iglesia tanto localmente como universalmente defendió la fe contra grupos heréticos como los maniqueos los monofisistas y los pelagianos yo estudié y vi algunos rasgos de estos grupos y yo francamente le digo a usted que las cosas en las que se enredaron en lo que pensaban estos grupos algunos de ellos eran heréticos de verdad porque desfiguran a Jesucristo pero los conceptos que algunos manejaban de la naturaleza de Cristo no era para castigos tan graves se podía convivir y dejar que sea Dios el que juzgue daremos cuenta ante el tribunal de Cristo dejar cada iglesia el que quería seguir pues que lo siga Dios se encargue porque esto es por el espíritu no pero no se vea la cosa así ahora la iglesia estaba sometiendo una estructura política en donde las cosas se manejaban desde un orden de un cabeza que quería la uniformidad que el emperador no pudo lograr con los concilios entonces disentir era un peligro terrible hermano si si mire oiga el que se salía del credo niceno corría peligro de muerte hermano se le condenaba y se le expulsaba y se le daban órdenes a todas las parroquias del imperio que no los recibieran se les confiscaban sus cosas o sea era para que se murieran solo por variar un poquito de lo que era el concilio niceno el credo de Nicea imagínese usted por ejemplo cuando dice que el león combatió a los maniqueos monofistas y los pelajianos le voy a definir alguito de ellos mírenlo ahí en la página 3 los maniqueos secta fundada por Mani 216 al 176 después de Cristo es para que ustedes una vez tengan un cuadro de a que se refería y que era lo que combatía león primero era de Persia dice Mani fue criado en una secta judaica e intentó liberar al cristianismo de todos los aspectos judaicos combinó una doctrina sincretista con una mezcla de elementos gnósticos cristianos budistas y soroastro además decía que él era el paracleto prometido por Jesús o sea este estaba este era un hereje a la máxima potencia se justificaba que a este hereje se le pusiera en su lugar pero no matarlo no no me entiende él era el paracleto decía él que terrible según sus enseñanzas hay dos reinos que están en eterna pugna el de la luz y el bien el de la luz que es el bien y el de las tinieblas que es el mal esa es la idea uno es espiritual y el otro es material el hombre es una chispa de luz que ha quedado en las tinieblas o sea la materia Jesús vino en apariencia humana recuerdan el docetismo para ayudar a los hombres presos en la materia a liberarse y regresar al reino de la luz así era que veía la salvación es un proceso por el conocimiento del soroatrismo del noctisismo de irte liberando en el maniqueísmo se manejaban dos grupos note esto habían dos grupos los perfectos estos eran vegetarianos y se abstenían de las relaciones sexuales puesto que la procreación sujeta más almas a la cárcel de la materia y segundo los oyentes estos eran menos rigurosos en su ascetismo y por lo tanto no esperaban liberarse de la carne en esta vida sino quizás en una futura reencarnación o sea a eso le gustaba su carne y tener su mujer nosotros no estamos dispuestos a pagar ese precio nosotros preferimos en la otra vida oiga convenía tener una religión así que había dos niveles porque así hay más adeptos o sea los que no quieran aceptar la parte rigurosa vamos a abrirle una puertecita para tener más gente mire cuando el hombre crea su religión hermano el maniqueísmo ellos eran dignos verdaderamente de condenar en el sentido de que no de condenarlo para maltratarlo ni matarlo porque eso no es lo que enseña el evangelio pero de enseñar a la iglesia en contra de ellos de que se cuiden pero León no era así el que no estaba dentro del marco de Nicea hermano del credo Nicea esta secta se extendió rápidamente en el siglo 3 y 4 alcanzando a Egipto y a Roma y luego a África del Norte ya usted sabe donde podría estar en los tiempos del siglo 5 ahora vamos a ver los monofisitas los monofisitas este grupo se movía más en la parte oriental y manejaba no solo aspectos religiosos sino también aspectos políticos ellos presentaban una doctrina cuestionable sobre las dos naturalezas de Cristo la palabra monofisismo viene de mono solo que es la palabra griega mono que significa solo y fusis que significa naturaleza el énfasis de este grupo era que en la encarnación había solo una naturaleza y no dos el resultado era que se disminuía la naturaleza humana de Cristo y se dejaba sin importancia todo esto era un semi arianismo una combinación como era en el oriente muchos grupos en el oriente como dominaba el arianismo no fueron 100% arianos pero sus doctrinas tenían pizca de arianismo por la influencia del arianismo en esa área y el monofisismo tenía algo de arianismo también adentro y el gnosticismo también estaba contenido dice el resultado era que se disminuía la naturaleza humana de Cristo y se dejaba sin importancia pensamientos como estos impulsaban prácticas cristianas orientadas a luchar contra la carne mediante la separación del mundo entre el monaquismo fíjase que los que se fueron al monte y se separaban para mortificar la carne y apartarse de los desenfrenos del mundo tenían influencia también del gnosticismo y de estos grupos el monofisismo fue también una reacción contra el nestorianismo nestorio mire todo lo que había en el siglo V hermano era un reguero de sectas por todos los lados porque la filosofía la profesionalización del púlpito de la fe trajo todas esas cosas porque los filósofos que se convirtieron vinieron de escuelas platónicas y seronianas de escuelas gnósticas y mezclaron la doctrina del evangelio apostólico con todas esas porquerías y por eso usted ve que lo que se presenta en el terreno del combate de la fe son sincretismos religiosos tan terribles que todavía están hoy en diferentes expresiones dice que Nestorio que llegó a ser patriarca de Constantinople en 428 se oponía a que a María se le diera el nombre de Madre de Dios porque según él María era sólo la Madre de Cristo pero no la Madre del Logos Eterno el Nestorianismo llevó al pensamiento de Nestorio a un extremo que tal vez no estuvo en la mente de éste al insistir en diferenciar entre las dos naturalezas a tal medida de llegar a una doble personalidad Jesús no era el Dios hombre sino el Dios el hombre porta a Dios ellos no veían como dice el Evangelio que Jesús dice yo y el Padre la misma cosa somos sino que ellos decían que Jesús portaba a Dios pero no era Dios hombre por el concepto gnóstico de que Dios es demasiado perfecto y no es posible que se mezclara con un cuerpo físico por eso los docetistas decían que el cuerpo era una apariencia para justificar su doctrina el hombre porta a Dios esta posición motivó también la reacción monofisista que se hizo muy popular en Oriente hasta crear brotes de violencia entre los cristianos y hasta el día de hoy está presente esta división teológica entre las iglesias orientales entonces amados el hecho de que María sea llamada madre de Dios en el sentido que lo presentaron los padres que era para defender la divinidad de Cristo no en el sentido que después le dio la iglesia católica cuando la consagró como teotocos no queriendo decir al principio que Cristo había adquirido naturaleza de María sino que el ser que se engendró en su vientre era Dios por lo tanto ella no fue la madre de dos personas distintas de un hombre por un lado y un Dios un hombre por un lado y un Dios por otro que se juntaron sino fue la madre de Manuel eso era lo que querían decir Dios con nosotros pero eso después se interpretó para justificar lo que hoy la mariología que fue la sustitución de la adoración a Semiramis a las diosas paganas cuando evangelizaron los bárbaros todo tuvo su motivación eso vino después pero hasta ese entonces madre de Dios no tenía la intención de endiosar a María sino era para enfatizar la divinidad de Jesús no la divinidad de María eso vino fue después entonces pero Nestorio dijo que eso previniendo el peligro que eso podría traer Nestorio dijo no es mejor llamarla madre de Cristo no madre de Dios eso es demasiado exagerado en Nestorio había una doctrina balanceada pero su doctrina fue tomada y sacada de contexto y exagerada y ahí nace el Nestorianismo pero fue condenado también porque se salió del credo de Nicea Pelagianos su nombre se deriva de Pelagio un moralista cristiano britano bien educado que había estudiado derecho estuvo en Roma enseñando acerca de la perfección cristiana entre los aristócratas Pelagio elaboró la idea de que el pecado original de Adán no se transmitió a la raza humana y que por eso toda persona nacía ahora en inocencia todos tenían la misma posibilidad de Adán de escoger lo bueno o lo malo libremente por lo tanto todos estaban en la condición de ganar la salvación por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios mire bien que para Pelagio la salvación había que ganársela obedeciendo los mandamientos de Dios porque el ser humano nacía perfecto y tenía la capacidad de cumplir los mandamientos y de vivir en perfección sin pecar hay doctrinas en la historia del cristianismo dentro de los evangelistas y doctrinas evangélicas que creían que se podía vivir sin pecar como el caso de Carlos de John Wesley John Wesley en su doctrina de la perfección cristiana tuvo enseñanzas pelagianas incluidas donde él hablaba de una santidad donde él decía es posible que un ser humano vive sin pecar y nosotros sabemos que no que en esta humanidad por eso es que está la sangre de Jesús el sacrificio de Cristo y dice Juan si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo claro yo creo que el cristiano cada día debe pecar menos va perfeccionándose pecando menos y no con su propia fuerza sino con la del espíritu ustedes ven pero John Wesley tenía doctrinas en ese ámbito que pensaba y eso es pelagianismo o sea una doctrina que te dice a ti que una persona nace sin el pecado de Adán nace inocente no nace pecador eso es pelagianismo y era una doctrina grave en ese tiempo dice que podían guardar los mandamientos para salvarse es lógico seguimos que esta doctrina fuera elaborada por un monje porque Pelagio era un monje porque si la salvación es por gracia de que sirve la renuncia que hace el monje del mundo del matrimonio y de su vida particular o sea que el monje hacía esto en la mayoría de su caso era para salvarse no era por amor a Dios por agradarle a Dios por vivir una vida santa y pura por amor a Dios sino para conseguir su salvación entonces el pelagianismo nace como como una justificación del sacrificio que se hacía Agustín quien experimentó la gracia después de una vida perdida en los vicios de la carne se opuso fuertemente a esta doctrina Agustín enseñó que si el pecado de Adán había afectado a todos perdón que si el pecado de Adán hay un acento ahí había afectado a todos sus descendientes posteriores Romanos 2 póngalo ahí Romanos 5.12 es un texto clave para esto dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron una herencia que viene de Adán y que si si no fuera por la elección y la gracia inmerecida de Dios nadie se podría salvar ¿cuánto lo creen? yo creo eso es lo que creemos nosotros en 416 después de Cristo Agustín presidió un sínodo de obispos occidentales que declaró herética la doctrina de Pelagio decisión que confirmó el concilio de Éfeso en 431 después de Cristo sin embargo debido al creciente auge del monaquismo después de la destrucción del imperio romano la iglesia en la práctica se dedicó a un semi pelagianismo por ejemplo dice ahí según esta idea la persona no bautizada no podía salvarse pero las personas bautizadas quedaban libres del pecado original por el bautismo hermano no por creer en Cristo y nacer de nuevo por el bautismo y por tanto si estaba en posibilidad de salvarse renunciando al mundo un semi pelagianismo León primero recuerden que estamos hablando del León hermano no se olviden de León primero estamos hablando de los grupos que enfrentó León a los que se enfrentó él en su gobierno y su autoridad papal y los condenó León primero como simple padre eclesiástico según el orden en término local hasta ese momento vino siendo el número 45 pero en cuanto al nuevo orden de autoridad al asumir prácticamente la posición del antiguo emperador romano y al ser el primero como líder religioso en recibir el calificativo de magnus y sumo pontífice nombre antes imputado al emperador inicia la línea del papado de tal como se conoce hasta el día de hoy como el supuesto sucesor de Pedro ahí yo le puso una serie de textos bíblicos que utilizan para justificar el papado que es el asunto de las llaves que se le da a Pedro la confesión también cuando Pedro el Señor dice a quien remitiera los pecados le serán remitidos pero a quien se los retuviera le serán retenidos y otros textos ahora el contra el contra argumento ahí dice no sobre Pedro sino sobre su confesión es lo que creemos los evangélicos que cuando Jesús dice sobre esta dice sobre esta roca edificar en mi iglesia la roca se refiere a la confesión que Pedro hizo no a la persona de Pedro ok y la puerta de la de eso Pedro después en sus epístolas los reconoce Pedro mismo en Lucas 22 31 al 32 Jesús no le garantiza ni le reconoce a Pedro ningún grado de infalibilidad sino que al ser restaurado regrese y restaure a sus hermanos cuando dice Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero tú vuelto dice confirma a tus hermanos ahí no está hablando de que Pedro iba a ser infalible todo lo contrario nosotros sabemos lo que pasó con Pedro en el zarandejo después tuvo que llorar como un niño en la imagen personal de Pedro en su figura como líder no se nota nada de lo que presumía el papado bíblicamente hermano dice que Pablo ni ningún otro de los apóstoles trataron a Pedro como infalible usted no ve ninguna parte en la biblia que a Pedro se le trata como se le trata hasta el papa bien lo que pasa es que había que tomar unos textos para justificar una posición política y una autoridad una autoridad exagerada absoluta por ejemplo Pablo mismo corrigió a Pedro dice que lo enfrentó cara a cara y le dijo tú eres un hipócrita ahora ¿quién le se atreve a decirle eso al papa? ¿qué padre o qué obispo o arzobispo va y le dice eso al papa? queda excomulgado una vez le mete no sé cuántos años de disciplina en Juan 21 15 al 17 Jesucristo tampoco le confiere a Pedro infalibilidad sino que lo comisiona como pastor del rebaño y así Pedro lo entendió y así lo ejerció así aparece mire como Pedro se presenta en primera de Pedro 5 2 en adelante mire como se presenta Pedro o sea que Pedro ni siquiera se enteró de que él era un papa nunca el verso 1 vamos a empezar con el 1 escríbalo ahí en su folleto que empieza en el 2 ruego a los ancianos dice Pedro él no dice mando ordeno a los ancianos ruego a los ancianos que están entre vosotros yo anciano también con ellos oiga como se ve al mismo nivel no dice yo el papa San Pedro yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada y luego le dice apacentar la gris de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza mire el consejo de Pedro no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey o sea que del mismo Pedro nace un argumento que le cae muy bien al papa porque todo lo que Pedro aconseja a los pastores que no deben de hacer es lo que hace el papa que lo representa hoy usted se da cuenta así es que no nos tragamos eso hermano y muchos murieron por sostener estas verdades no aceptar la autoridad como el papa la presumía la prueba de que Pedro nunca actuó como sumo pontífice y supremo monarca de la iglesia se ve claramente en Hechos 11 y 15 y en 8 14 en Efesios 4 después lo leen tranquilo en casa 4 al 6 en donde Pablo no menciona a Pedro tampoco en los siete vínculos de la unidad eclesial finalmente Ireneo mismo dice los apóstoles Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma y encomendaron a quien a Lino la mayordomía de administrar la iglesia 2 Timoteo 4 21 aparece el nombre de Lino ahí fue un contemporáneo de Pablo y de Pedro o sea primero dice Ireneo Pedro y Pablo fundaron la iglesia no dice Pedro el Papa no trabajaron y fundaron y después Lino lo sucedió y dentro de la de la geneología papal de lo que es la progresión papal en los cánones católicos aparece Lino como el tercero entre los mismos católicos pero cuando vamos a la palabra Lino no se le está reconociendo como el Papa entonces yo diría escuchen esto el argumento que si el Papa hubiera sido verdad esa posición como ellos la asumen entonces el Papa no debiera ser sucesor de Pedro sino de Lino usted me entiende porque después de Pedro vino Lino después de Lino vino otro y el otro entonces el Papa si es el Papa número si era el número 45 él debió ser el sucesor del 44 pero convenía agarrar a Pedro como justificación simplemente por lo que Jesús le dijo a Pedro para malinterpretarlo torcerle el cuello a ese versículo y sacarlo de contexto y ajustarlo a las ambiciones de poder al espíritu de Roma que le cayó encima ¿estamos claros en esto? vamos a orar dejémoslo ahí y vamos a leer eso cuando volvamos del receso ya estamos terminando este folleto para entrar en lo otro de la tarde gracias por su atención están recibiendo claramente la enseñanza ustedes deberían leer esto otra vez pasar y ver la grabación el film porque hay muchas cosas que uno dice que no están escritas acá y usted pues enriquece más y refresca la memoria oremos a Dios Padre Santo gracias por este tiempo gracias por la oportunidad que nos has concedido de pasar a través de estos acontecimientos en relación a tu iglesia que glorioso es ver que a pesar de tantos atropellos tantos desvíos tú preservaste un remanente un pueblo que hoy todavía te adora te alaba y está pegado al evangelio a las escrituras a las enseñanzas apostólicas gracias Señor porque tu pueblo tu iglesia depende de ti no del hombre gracias alabado sea tu nombre en el nombre de Jesús Amén e y Gracias por ver el video